y baja la producción de artículos y toda esta parte que tenemos la necesidad de hacer como parte de nuestro quehacer investigar. Para ello, muchas de las mujeres tenían que darse de baja en el SNI o eran dadas de bajas porque su nivel de producción no era el que se requería para permanecer en el pago. Frente a estas circunstancias, se cambiaron los criterios de inclusión cuando una mujer era madre, precisamente por esa condición. Y el rol de la mujer en la ciencia, particularmente en nuestro país y en el mundo en general, sí tiene y presenta perspectivas muy diferentes y hay una serie de investigaciones que muestran cómo la mujer baja el desempeño en esta doble jornada y en este rol de madre y trabajadora. En cuanto al tema de las mujeres con doctorado y todo eso, es que bueno que usted lo trajo a colación porque es un problema grave en que la mujer a veces reproduce la misma desigualdad de género asumiendo ese rol que está asociado con los procesos de socialización. La mujer adquiere un conocimiento científico en una ciencia en particular, pero no la aplica a su vida cotidiana y eso es parte de lo que tenemos. Y es grave que mujeres con un perfil académico reproduzcan ese patrón, conducta y roles y estereotipos de género. Entonces, es excelente traer el debate a la mesa y bueno, creo que también el tema laboral, migratorio, de salud sexual y salud mental es latente y es urgente que todo esto que hoy estamos visibilizando a través de experiencias de investigación sirvan para el diseño de política pública en ambos países. Sí, temas muy, quedan para mucho todavía. Bueno, creo que vamos a continuar. José Miguel va a tomar el rol de moderador para este blog que sigue. José Miguel, adelante. Muchas gracias, Orlando. Pues le damos paso a este segundo bloque. Bienvenida, Natalia. Bienvenida a este decimo quinto congreso de CNXCAN, en donde nos vas a presentar precisamente el Conestoga College, que son las oportunidades y el enlace entre México y Canadá. Bienvenida y bienvenidos a todos también en este bloque. Nuevamente, les pido compartir en sus redes sociales qué están haciendo ustedes ponentes, en dónde están ahorita actualmente en CNXCAN, pero para que todas las redes sociales se enteren también de su trabajo de ustedes en todo. Entonces, bienvenidos. Bienvenida, Natalia. Adelante. Gracias, José Miguel. Primero que nada, felicidades a todos nosotros que somos miembros de CNXCAN por estos 15 años ya. Muchas felicidades. Gracias por compartir su sábado con nosotros. Y de verdad que, bueno, pues muy agradecida por esta oportunidad. Y sin más, voy a comenzar explicando este tema de conferencia, como lo ven en la pantalla. Se llama México en Canadá, las oportunidades de enlace México a través de Conestoga College. Y comentar, primero que nada, continuando con el tema de género y educación, para mí lo más importante es que el ser humano invierta en su educación, que el ser humano realmente dedique el tiempo para profesionalizarse. Yo he visto que el perfil de los miembros de CNXCAN es muy interesante. Y a todos aquellos que nos están viendo y que de alguna manera tienen el deseo, o que nos están viendo desde México y que tienen el deseo de venir y continuar sus estudios superiores en Canadá, bueno, pues decirles que es posible, es muy accesible. Realmente, Conestoga College, primero que nada, es una institución pública, politécnica, es importante destacarlo. Es una institución pública que además es reconocida por el gobierno canadiense para que todos los estudiantes latinos y mexicanos especialmente, que quieran venir a estudiar un programa de un año, tengan un permiso de trabajo posterior de un año, o un programa de dos años o más, un permiso de trabajo de tres años. Y con lo cual, por eso yo le llamo inversión. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú vienes y destinas ciertos, cierta parte de tus ahorros a un programa de estudios, a veces en nuestros países, desafortunadamente en Latinoamérica alrededor de estos países, muchas veces uno gasta en educación, ¿no? Es una inversión porque a veces estás pagando una colegiatura y eso no te va a garantizar una oportunidad laboral inmediatamente cuando terminas, ¿no? Cuando te gradúas. La gran diferencia aquí en Canadá y sobre todo en la región de Waterloo, que es donde estamos nosotros, la región de Waterloo está en la provincia de Ontario, como se ve aquí en el mapa. Voy a estar volteando porque tengo dos pantallas, entonces por eso es que estoy volteando. Nosotros hay una alta tasa de empleo, comentarles que el 94% de los residentes tiene empleo y además empleo formal, ¿no? O sea, no es como en muchas provincias o como en ciudades muy grandes como lo es Toronto, por ejemplo, que donde a veces tenemos mexicanos con maestría, con doctorado y desafortunadamente por no tener la experiencia laboral canadiense o estudios canadienses, pues tienen que acabar trabajando en el área de servicios, ¿no? Aquí en el área de la región de Waterloo, como hay 15 mil empresas de tecnología o de varias industrias, pues la verdad es que la tasa de empleo es muy alta. Esta es un poco de las estadísticas de la región de Waterloo para que se den cuenta. Nosotros estamos a solo una hora de Toronto, la región se conoce como la capital tecnológica de Canadá y esto es tres ciudades que están muy cerquita, de hecho no se diferencian dónde empieza una y termina la otra. Se unen porque se dan cuenta de la ubicación estratégica que tenían. Estamos muy cerca de Estados Unidos a dos, tres horas de ciudades fronterizas de Detroit, de Buffalo y somos el paso obligado de muchos trailers que exportan o que traen a Canadá todo lo que se exporta de Estados Unidos y viceversa. Entonces, este corredor de la innovación hace que empresas internacionales se vengan a establecer aquí para poder aprovechar la ubicación de la región y con eso están constantemente ofreciendo empleo a la gente, no solo a los occidentes, sino a estudiantes internacionales. Entonces, comentar que una de las oportunidades que hay para los mexicanos aquí en Canadá es la oportunidad de trabajar, repito, en una de estas empresas. El 89% de los estudiantes de Conestoga College obtiene empleo dentro de los seis meses de graduación y repito, un empleo formal bien remunerado. Y como otra de las oportunidades será la oportunidad laboral en relación con tecnología. Como podrán dar cuenta, en 2021 hay 22 mil vacantes relacionadas con la tecnología. No sé si ustedes, bueno, me imagino que sí están familiarizados con la Silicon Valley. Silicon Valley está en San José, California y ha sido víctima de su propio éxito. Realmente nosotros el otro día salió publicada en una revista Wired, que es una revista muy popular. Esta foto que me encanta describir que es Tech Workers are Living the American Dream in Canadá. Se imagínense, ¿no? Y está la Estatua de la Libertad con la banderita de Canadá. Precisamente por todo esto, porque Canadá es un país que brinda oportunidades a los latinos, a los estudiantes internacionales que ve que tienen muchísimas capacidades y les da el permiso de trabajo para que vengan aquí a desarrollar sus conocimientos. Entonces, pues ya estos trabajadores de tecnología no encuentran oportunidades de lograr la residencia permanente en Estados Unidos, no encuentran el trabajo, está muy caro. Y esto es lo que este artículo describe, ¿no? Especialmente Toronto, pues se está convirtiendo en una opción muy atractiva para estos trabajadores. Repito, hay oportunidades educativas, hay oportunidades laborales en la región. Estas son unas estadísticas o ventajas de lo que es el correo de la innovación, 15 mil empresas de tecnología, 200 mil trabajadores, pero sobre todo en el tema de desarrolladora, de aceleradora de negocios, startups, somos el segundo ecosistema emprendedor que apoya a los emprendedores en el mundo. Eso es muy importante, los emprendedores traen un revenue, se me corta el nombre, traen muchísimas remesas, mucha fuente de ingreso aquí a la región. Estas son las industrias que ustedes pueden encontrar aquí en la región, tecnología de la información. Simplemente ocho de las empresas más grandes de tecnología están en la región de Waterloo. El procesamiento de alimentos, con esto a college tiene, es el único instituto público de aquí de la región que cuenta con un instituto de procesamiento de alimentos que apoya a las mil cuatrocientas granjas en las que muchos de nuestros trabajadores agrícolas mexicanos están ahí elaborando. Entonces nosotros apoyamos a la industria de procesamiento de alimentos. Destacar obviamente que el atractivo es Google, dentro de las empresas de tecnología, que abrió sus puertas en 2016 y precisamente el año pasado a finales anunció que va a contratar el doble de sus 600 empleados que tiene ahorita y además va a ampliar al doble sus instalaciones. Entonces imagínense ustedes como mexicanos, como latinos, nosotros poder hacer nuestras prácticas profesionales en Google y de alguna manera quizás ser contratados por Google en un futuro, pues es un sueño que no solo se hace realidad en Estados Unidos. Manufactura avanzada, nosotros somos la cuarta industria en Canadá más importante en la región con este tema de manufactura. 20% de los residentes de la región de Waterloo trabajan aquí. La industria, perdón, aeroespacial también. Por lo mismo que decía que estamos muy cerca de las ciudades fronterizas de Estados Unidos también es muy importante. Este es un mapa que enseña pues cuáles son y que son empresas internacionales. Son empresas no solo locales, son empresas como Huawei, como Cisco, Lazy, Loy, Siemens, que dan empleo, repito, a una gran cantidad de estudiantes internacionales y de residentes. La industria automotriz, no solo manufactura, Toyota, Toyota, sino también se crean vehículos electrónicos, eléctricos, perdón, logística, transporte. Este es otro de las mapas que enseñan un poco cuáles son las empresas que están aquí. Entonces, a todos aquellos que se están preguntando un poco, bueno, ¿cómo hacer esto? Repito, con el tema educativo. Es un camino muy fácil, muy seguro. Ustedes en México, en Latinoamérica, vienen, estudian un programa con nosotros. Somos una institución reconocida por el gobierno canadiense para que cualquier programa que vengan a estudiar arriba de ocho meses, que no sea en el área de idiomas, pueda ser reconocido para que tengas un permiso de trabajo. Entonces, tú, imagínate que tienes una licenciatura, tienes una maestría o tienes la preparatoria terminada, lo único que necesitas hacer es aplicar a cualquier institución pública para ver si te pueden aceptar con tu certificado de estudios de preparatoria, con tu certificado de estudios de licenciatura o de maestría. Entonces, aplicas, si tienes un dominio del idioma inglés muy bueno, en este sentido muy bueno me refiero a que, por ejemplo, haya sacado un puntaje de seis en el IELTS o un puntaje de 6.5 para un posgrado, porque tenemos programas de posgrado. De hecho, Conestoga College tiene 14 licenciaturas técnicas y tiene más de 200 programas para estudiantes internacionales en nueve facultades. Un poco esto es la deapositiva siguiente que comentaba estadísticas de Conestoga. ¿Por qué Conestoga es tan reconocido en el tema de empleabilidad? Bueno, simplemente decirles que más de 5 mil empresas aquí en la región de Ontario son dirigidas por exalumnos de Conestoga. Conestoga, además, el 55% de los adultos en la región ha usado alguna vez los servicios de Conestoga. Conestoga aporta a la economía de la región en 2.3 billones de dólares canadienses y eso hace muy fácil que cuando se abra una oportunidad laboral, obviamente que los exalumnos de Conestoga vean y recomienden a que esas oportunidades laborales se den a los actuales estudiantes. Tú como estudiante de cualquiera de nuestros programas puedes trabajar 20 horas a la semana y cuando son vacaciones, normalmente el periodo de vacaciones largas aquí es de mayo a agosto, puedes trabajar de tiempo completo y este trabajo además te permite recibir un salario mínimo de 14 dólares la hora. Entonces, imagínate, estamos hablando que pues si tienes algunos ahorros destinados para poder seguirte preparando y profesionalizando, bueno, pues vienes, estudias, trabajas y estás más cerca de tener un permiso de una residencia permanente si es que tu deseo es migrar a Canadá y si no, también puedes regresar a México y obviamente con la experiencia internacional de haber trabajado y estudiado en el exterior vas a tener muchísimas oportunidades de empleo, ¿no? No sé cómo vayamos de tiempo, pero bueno, nada más terminar o concluir que nosotros somos expertos en el tema de educación politécnica. La ventaja de la educación politécnica es que un poco todas las clases son enfocadas a prácticas, a resolver problemas de la vida real, a que los estudiantes realmente puedan adquirir y desarrollar esas habilidades que los empleadores internacionales están buscando en estudiantes. Nosotros tenemos nueve campus a lo largo de toda la región de Waterloo, en las ciudades que ven aquí, Kitchener, Cambridge, Waterloo, Wells, Bramford, Ingersoll y Stratford. Estos campus no están más allá de 20 minutos manejando de distancia uno del otro. Nuestros campus son modernos, están siempre de acuerdo a las últimas innovaciones tecnológicas. Estas son las facultades, como verán, más de estos 200 programas que ofrecemos en Conestoga están desarrollados en casi todas las áreas. No nos especializamos, por ejemplo, solo en negocios. Somos el primer instituto y solo hay dos en Canadá que están reconocidos sus programas de ingeniería por la Junta Canadiense de Acreditación en Ingeniería. Somos muy buenos en temas de enfermería, en temas de negocios, en temas de industrias creativas. Realmente tenemos muchísimas carreras, repito, que duran cuatro años, tres años, dos años y programas de posgrado de uno y dos años. Entonces, para todos aquellos mexicanos que nos están viendo, realmente que quieren y que de alguna manera dicen, bueno, yo quiero profesionalizarme, yo quiero adquirir esta experiencia internacional y yo quiero de alguna manera darle a mi familia una calidad de vida muy buena, mejor, incluso, pues, piénsalo, Canadá es un país de muchas oportunidades, repito, y Conestoga se caracteriza por ser accesible, sus costos, somos el instituto público con los costos más bajos en la región, comparados con muchos colegios del GTA, somos dos mil, tres mil dólares más abajo. Conestoga no subió sus precios para dos mil veinte, dos mil veintiuno, precisamente por la pandemia. Nosotros tenemos programas en línea, el gobierno canadiense incluso aceptó que si tú eres un estudiante internacional, puedas empezar tus estudios desde el exterior y siempre, y vas a hacer, y esos estudios se te reconocen para que te den el permiso de trabajo y siempre y cuando vengas a estudiar aquí en Canadá el cincuenta por ciento de tus estudios. Estos son los requisitos que tienen que ustedes demostrar para poder entrar con nosotros. Si todavía no tienes el dominio del idioma inglés, no te preocupes, Conestoga tiene convenios con escuelas de idiomas, pero también ofrece programas de inglés. Y estos son un poco nuestros, nuestros puntajes que estamos requiriendo para poder ingresar a nuestros programas. Estos son los precios que ustedes pueden ver, como podrán darse cuenta, quince mil dólares canadienses es nuestro programa más barato, pero repito, es una inversión. Es una inversión porque Canadá te va a dar la oportunidad de recuperar ese dinero ofreciendo de trabajo, trabajo con salarios canadienses, trabajo en el área en que tú estás estudiando y que de alguna manera puedes compensar y estudiar y trabajar aquí al mismo tiempo. Esto es todo lo que yo tengo por comentar en temas de oportunidades educativas y laborales en la región de Guadalupe. No sé si se sigue viendo mi pantalla, pero estoy abierta a preguntas y respuestas, José Miguel. Muchas gracias, Natalia. Es una información muy vasta y interesante al mismo tiempo por, de alguna manera, la situación. Y también, yo nada más quiero agregar que el Tratado de Libre Comercio nos está permitiendo también este acceso a venir a estudiar a Canadá. Y que empiezan también los colegios en Canadá a tener más facilidades para que latinoamericanos y específicamente mexicanos puedan venir a trabajar, a estudiar primeramente y ingresarse también a la Fuerza Laboral en Canadá. Es muy, muy, muy importante y muy interesante también el proyecto que tiene este colegio. Muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas y las respuestas al final de este bloque. Vamos a pasar con la siguiente ponente. Es Clemencia Tabagón. Vamos a ver si ya está lista. Y antes de pasar, José Miguel, si me permites nada más abundar con esto que estás diciendo, porque es verdad. Gracias a las labores del gobierno mexicano y del gobierno canadiense, hace más de cuatro años, me parece, se eliminó la visa para los mexicanos. Y esto es una ventaja, porque además tenemos el tratado de libre comercio que permite que los mexicanos, de entre todos los latinos, sean de alguna manera más fácil o más fácil su elegibilidad para un permiso de estudios. Esto realmente yo he visto que México, el porcentaje de aceptación de la visa, del permiso de estudios para que tú vengas a estudiar acá con nosotros es muy alto. Entonces, hay que aprovechar estas oportunidades que tenemos de acercamiento. También México, a través de Aeroméxico, de Air Canada y de otras líneas aéreas, tiene casi dos o tres vuelos diarios para conectividad con Toronto, México-Toronto. Estamos a solo cuatro horas realmente de México en vuelo. La región de Waterloo, repito, está a solo una hora. Y yo que viví seis años en Toronto, que trabajé seis años en el Consulado de México en Toronto, te puedo decir que veía muchísimos mexicanos que se venían buscando oportunidades laborales y que a veces en Toronto no las encontraban, ¿no? O sea, Toronto es una ciudad de muchísima población migrante, pues porque obviamente sin ser la capital de Canadá, pero es la capital multicultural, la capital financiera, todo mundo quiere estar en Toronto. Y es lo que pasa a veces con la Ciudad de México, ¿no? Todo mundo quiere estar ahí en ciudades grandes, capitales, pero las oportunidades laborales no son suficientes. El costo de vivienda es muy caro. Realmente el transporte es muy caro. Y estas opciones que de alguna manera están muy cerca de Toronto y están muy cerca de Estados Unidos, pues hacen a la región de Waterloo más atractiva. ¿Por qué? Porque es más accesible en costos. Yo te puedo decir que yo en Toronto, por ejemplo, me acuerdo bien que pagaba de renta al mes 2,200 dólares canadienses por un departamento muy pequeñito. Y acá en Waterloo yo pago 1,700 dólares por un departamento casi más grande que Toronto, pero además que tiene, o sea, lo mismo, dos habitaciones, dos baños. Entonces imagínate, estamos hablando de cerca de 600 dólares más barato. Además, la verdad que para familias, para gente que viene con sus familias, es muchísimo más, hay actividades más como para convivencia, como para poder integrarte a la sociedad canadiense y disfrutar de estas cambiantes temperaturas que tiene Canadá, pero que hay que aprovechar nosotros como mexicanos que ya llevamos mucho tiempo viviendo en Canadá. Lo podemos recomendar, lo podemos decir. Es decir, Canadá es una opción muy, muy, muy atractiva para los mexicanos por su tolerancia, por su aceptación hacia el migrante, por las oportunidades laborales, por las oportunidades educativas. Entonces yo, a los que nos están viendo y a los que nos verán en un futuro a través de este video que se grabará, los invito a que si tú estás pensando en de alguna manera darte un tiempo para profesionalizarte, para adquirir una experiencia laboral internacional, no lo dudes, Canadá y la región de Waterloo son las opciones para ti. Muchas gracias, Natalia. Qué gran mensaje has dado y nuevamente felicidades también por tu ponencia. Muchas gracias. Y no te vayas, vamos a dejar paso a Clemencia para que nos presente en su ponencia. Muchas gracias, Natalia. Continuamos entonces con Clemencia. Clemencia nos va a dar también, estando en esta misma temática, Clemencia nos va a presentar cómo emigrar a Canadá. Ella nos tiene preparado también todo un mensaje para los que ya estamos aquí, que queremos también de alguna manera, ya sea un familiar o un amigo que pretende venir. ¿Cuántos de nosotros no también estamos en contacto con amigos, familiares? Y siempre sale esta pregunta, oye, ¿cómo le hago, verdad? Entonces, bueno, pues, ahorita esta oportunidad que tenemos con Clemencia, que nos puede dar mayores informes. Adelante, Clemencia, ¿me escuchas? El micrófono es tuyo. Nada más dale en on mute y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Y creo que Natalia me ha dado una muy buena introducción para el tópico que yo les voy a presentar. Bueno, primero que nada, yo quisiera comentarles algo muy especial que para mí es muy importante. Es, the knowledge is power. ¿Ok? Esa es una frase muy famosa. No me acuerdo quién la dijo, pero siempre la tengo en mi mente. Pero también hay otra que lo contradice, que dice, little knowledge is dangerous. ¿Ok? Estamos, estamos comentando, estoy tomando el comentario que acaba de hacer ustedes precisamente, que generalmente nos preguntan, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le haces? ¿Qué pasa? ¿Cómo le hacemos? Para las personas que ya tenemos aquí bastante tiempo. Yo tengo aquí en Canadá más de 35 años. Entonces, mi experiencia, sobre todo durante los últimos 20 años, ha sido con inmigración. Esa es mi experiencia. La información que les voy a compartir no es mágica. Siempre he estado ahí. Pero hay otra cosa muy, muy importante que les tengo que decir también. Siempre nos encontramos una persona que dice, oh, es que a mí me engañaron. Oh, es que a mí no me dieron esta información y ahora estoy en X o Y problema. Desafortunadamente, desafortunadamente, la compasión del gobierno canadiense, especialmente en temas migratorios, ahora ya no está tomando mucho en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque si yo fui con una persona que no es un abogado, que no es un consultor certificado y registrado, y que yo tomé un consejo, un consejo que no era el mejor, yo fui la persona que tomé la decisión, yo fui la persona que soy responsable por ese consejo que tal vez me costó miles de dólares. Voy a compartir mi pantalla. Toda esta información que yo les estoy dando no es mágica, como les vuelvo a decir. Aquí dice Open System Preferences. Soy muy lenta para estas cosas. Le voy a pedir que tengan una poquita de paciencia conmigo. Parece que Natalia tienes todavía compartida la pantalla. No iba a preguntar, pero bueno, espera, porque parece ser que Natalia, tengo un asistente técnico aquí muy… No, no, amigos, yo no tengo todo, yo ya no tengo compartida mi pantalla. ¿O sí la ven? Creo que… No, no, no la vemos, la de Natalia, no, nada más para Clemencia, nada más aquí abajo en donde están los iconos de Unmute, está el Open Share Tray, y ahí puede compartir su pantalla. Sí, sí, no, yo todavía no la tengo, eh, o sea, yo sí me aseguro de quitarla… Correcto, gracias, sí, sí, nos aparecía ahí otro, otro mensaje. Clemencia, ¿sí está pudiendo? Sí, 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 sí. Oigan, bueno, quiero aprovechar para preguntarles cómo a qué hora creen que puede hacer la sesión de preguntas y respuestas. Lo digo porque tengo otra actividad para mover. Creemos que sea a la una, alrededor de la una de la tarde, una, una cinco al tiempo que vamos. Podrías checar de cualquier manera, como abriste las dos pantallas, aparentemente nos marca como que una se quedó abierta. Ahí está, ahí está mejor. Ya, listo. Ahí, o sea, ¿sí se ven algo mío? Sí, sí, perfecto, perfecto, ya quedó bien. Gracias. De tu lado, Natalia. No deberías tener problema la clevencia ahora en compartir la pantalla. Ok, ¿ya puedo compartir entonces? Sí, sí, ya, ya, ya puedes. Ok, estoy tratando de hacerlo. Bueno, de cualquier manera, les decía, yo estoy, estoy, la información que estoy compartiendo es completamente, es completamente tomada del, 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 del sitio oficial de inmigración, que, que no tiene, no tienen más, más que la explicación que yo les voy a dar. Pero eso solamente es para darles seguimiento a el, 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 la página de internet de inmigración es bastante accesible, es bastante user friendly. Así que, cualquier persona, aunque no tenga mucho conocimiento de, de esto, puede, puede tener información, obviamente, cuando entran a la, a la, a la, a la página de internet de, 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 de la Ciudad de México, si ustedes le hacen click en el, ah, pueden ver mi pantalla? Ah, correcto. Sí, 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 podemos verla, muy claro. Sí, correcto. Entonces, todo, todo esto, como les digo, aquí está anotado, aquí está, esto, esta es la página donde ustedes pueden entrar, inclusive, ahora tenemos en estos, en estos tiempos, Google Ads, como yo le digo, que todo le preguntamos a Google y nos da la información. Entonces, ellos, si ustedes ponen Immigrate to Canada, how to immigrate to Canada, les va a dar esta página de internet. En esta página de internet van ustedes a encontrar toda la información que yo voy a compartir con ustedes ahorita en este momento. Hay varios programas, hay varios programas en los que pueden venir las personas. Uno de ellos es el programa de Express Entry. Este programa es para las personas que tienen alto nivel de habilidades, tanto profesionales como educativas, como lo son maestrías o que están en tecnología o en ciencia. Este programa son parte de algo que está implementando el gobierno canadiense, que está implementando una manera de tal vez evaluar todas esas personas que quieren venir a Canadá de una manera tal vez más eficiente y más justa. Este programa tiene básicamente cuatro pasos. Uno de ellos es contestar un cuestionario que precisamente está en esta página. Se entra a ella y allí van a encontrar cuáles son los programas que encuentran. Tenemos dentro de este programa, tenemos el Federal Skill Worker Program, el Federal Skill Worker Trace Program, el Canadian Experiences, Provinces and Territories y también hay el programa de requerimientos especiales. El Express Entry es tal vez uno de los más populares a este punto. ¿Por qué? Porque es un programa que está basado en puntaje, en puntaje de calificaciones profesionales. Entonces, la clave muchas veces para estas cosas es el idioma. El idioma es muy importante para todas estas profesiones porque como ustedes saben, hay muchas profesiones que están reguladas y hay muchas profesiones que no están reguladas. Entonces, tal vez podemos venir con poco inglés, tal vez podemos venir con poco inglés, pero esta clase en particular les pide un nivel de inglés excepcional y else. Tiene que ser evaluado al tipo de aprobado que se tiene. Entonces, si usted piensa que tiene un perfil que pueda ser benéfico para Canadá, para las profesiones que está requiriendo Canadá, por favor, adelante. Entre a la página que le acabo de mencionar, vea cuál es, haga su propia evaluación porque también le pueden, puede hacer allí una propia evaluación en la que usted puede seguir un, tal vez, un bosquejo de lo que es la carrera. Obviamente esto es, es nada más así, un perfil que se puede presentar entre una computadora y de allí puedo yo saber si lo acepto. Después de que se hacen todos, se pone la, se pone la documentación, se pone el perfil, se pone, se pone todo eso dentro de un, de, de un conjunto de competidores. Entonces, pues, puede decir así, se compiten muchos, 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 muchos países. Todos saben que Canadá tiene una, una cotización muy, muy alta dentro del mundo. Entonces, se ponen todos en esa, en esa, en este complejo de información y se seleccionan. Después de que estos, de que estas cosas se seleccionan, entra al, al, al puntaje, las, el puntaje sale. Después de que ya este puntaje se pasaron todo, todo, todos esos, esos pasos, se entregó la, 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 la información, se entregó el perfil. Después de eso, que ya se evaluó todo su perfil, después viene algo que dice que si usted es elegible. Si es elegible, se le mandará una invitación, una invitación para su residencia permanente. Y enfatizo, para su residencia permanente. Este, después de eso, se van a tener 90 días para entregar el resto de la información, 90 días para entregar. Obviamente, no podemos detallar aquí todas las cosas que se tienen que entregar por el poco momento que tenemos, pero esta es una muy buena, una muy buena opción para toda la gente con, con calificaciones y con, a, es, educación y experiencia tal vez en esto. El siguiente programa, que es el de Provincial Nominis, este programa de Provincial Nominis es, es muy específico, es muy específico porque está de acuerdo con lo que son los territorios, los territorios o las provincias que están requiriendo X o Y, profesiones a esto se puede hacer directamente con la provincia o se puede hacer en cada, en, 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 en cada territorio también se puede hacer. Y también esto hay una combinación que es entre Express Entry y con la provincia. Aquí también hay que, hay que cumplir con, obviamente con, 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 con requerimientos, con requerimientos que son muy similares a los que les he mencionado hace un momento. Estos programas se pueden, se pueden hacer más que nada en línea, se pueden hacer, también hay una manera de, 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 de encontrar cuáles son las profesiones que se están, que por ejemplo, que por ejemplo, si yo digo quiero ir a la provincia de, de, de Ontario, Ontario es una de las provincias que ofrece muchas oportunidades también, a Manitoba o las provincias de, 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 no sé, cualquier provincia que le, que le atraiga a usted, esa, esa provincia, primero verifique cuáles son las necesidades profesionales que tiene de, de, de este, este tópico y de ahí se, se empieza la, 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 la solicitud. Esto es muy beneficioso para los, beneficioso, se dice así, sí, beneficioso para los estudiantes, para las personas que tienen negocios, para las personas que tienen altas calificaciones profesionales y para las personas que tal vez no tengan profesiones que son requerimientos de alta educación, que son semi-skill workers como pueden ser las, las, las áreas laborales, las áreas de, generales de labor. Esta, esta aplicación también es, es muy, muy, muy cotizada por todos. Esto toma más tiempo, ¿eh? Esto toma más tiempo y, y le limita también a la provincia. O sea, si yo, me digo, pasé todos mis exámenes y ahora me dicen que estoy aceptada en la provincia de Manitoba y después llego a Manitoba y digo, ay, pues creo que no me gusta Manitoba, creo que me quiero ir a Toronto, ah, ah, no se puede hacer esto, no se puede cambiar, hay que estar en la provincia porque fue lo que le ofreció el gobierno canadiense, el gobierno le ofreció, el gobierno canadiense le ofreció su residencia y su permiso de trabajo para estar en esta, en esta provincia, no para otra. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces la, las personas piensan que, bueno, ya tengo residencia permanente, pero ahora puedo estar en cualquier parte de, de Canadá, no, hay, hay restricciones a diferencia de, 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 de otras, de otras que no la tienen. Perdón. También tienen que tener en cuenta que la, la selección, la selección para provinciales, provinciales, para nominados provinciales es de dos años. Este, este programa que le estoy exponiendo en esta, en esta, en esta imagen, el programa del Atlántico, el piloto del Atlántico, este programa es muy popular, perdón, es muy popular y se ha extendido. ¿Por qué? Porque atrae, sobre todo, a muchos profesionales. Entonces, hay muchas maneras de llegar a Canadá. Estas solamente son algunas de ellas. El programa del Atlántico es similar a todos los otros. Hay que solicitar a la provincia y hay que ver cómo la provincia me puede, cómo me puede recibir y cuáles son las cosas que me, que me ofrecen. Entonces, también tenemos lo que se llama el startup. Esto es para las personas que tienen negocios, que tienen unas ideas innovativas y que tienen esa, esa inquietud de inmigrar a Canadá. Los recrecimientos que necesitan otra vez, aquí los estoy mostrando otra vez, es lenguaje. Lenguaje y cuáles son los niveles que se aceptan. Porque, por ejemplo, si yo voy a estar trabajando en un área agrícola, mi lenguaje va a ser muy limitado. Si estoy trabajando en un área científica, mi, 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 mi requerimiento de lenguaje va a ser mucho más sofisticado. Esto es una cosa que yo recomiendo a muchísimas personas. Creo que ya Natalia lo mencionaba antes. Para llegar a Canadá no se necesita llegar de la noche a la mañana. Para llegar a Canadá se necesita pensarlo, se necesita pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Muchas de las, muchas de las cosas que necesitamos cuando venimos acá es el lenguaje. Sea inglés o francés, tal vez tenemos académicos muy altos, pero no tenemos el idioma. Entonces, también no tenemos una cosa que no conocemos el sistema. Yo creo que muchos de ustedes que están, que han estado aquí por muchísimos años antes, saben que antes ni siquiera podríamos encontrar una tortillería, una tortilla mexicana no podíamos encontrar. Todo eso ha cambiado. Y eso nosotros nos tuvimos, tuvimos que adaptar. Hay una de las cosas que tiene que pensar que como inmigrante, nosotros tenemos que adaptarnos a un sistema nuevo, tenemos que adaptarnos a una cultura nueva. Entonces, yo pienso que una de las maneras más fáciles de verlo es pidiendo como estudiante para ver, ¿me gusta Canadá o no me gusta Canadá? Cuando usted venga a Canadá, tenga mucho cuidado en encontrar la escuela que tenga la designación de, que no es una escuela patito, perdón por el término, es una escuela acreditada y que le puede ofrecer cualquiera de estos programas. Ustedes saben que la Universidad de Toronto a este punto tiene cerca de 1% de estudiantes. Y quiero cerrar con esto. El gobierno canadiense ofrece becas para investigaciones y yo creo que todos los investigadores que están aquí compartiendo conmigo lo saben, ofrece becas para investigaciones a nivel posgrado y maestría. Esta, 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 este sitio, allí pueden encontrar ustedes cuáles son las, cuáles son las becas que se están ofreciendo y cuáles son las cosas que le ofrece Canadá como estudiante de posgrado. Es muy importante, obviamente, es muy importante otra vez, como les repetí varias veces, que si ustedes tienen alguna duda, vayan a esta página y no le crean a una persona que le dice, dame cinco mil dólares y yo te traigo a Canadá y yo te, yo te traigo a Canadá y solamente llega y yo te digo cómo te puedes quedar aquí, porque eso es una mentira muy grande. Recuerden también que el gobierno canadiense ya no tiene mucha compasión. Si usted aceptó un consejo que no es, que no es legal o que no es ético, entonces usted es la única persona responsable porque usted es la persona que tomó esa decisión. Muchas gracias por su atención y esperaremos las preguntas. Muchas gracias, Clemencia. Muy importante y muy, muy interesante la información que das. Efectivamente, es la referencia, el sitio internet del gobierno de Canadá para tener alguna, toda la información necesaria que uno quiera, este, quiera buscar. Muchas gracias. Gracias al término de este bloque, nuevamente repito, nos iríamos con preguntas y respuestas y daríamos paso rápidamente a nuestra siguiente ponente, que es Claudia Chávez. Saludos, Claudia. Gusto de saludarte, como a todos los demás. Este, ella nos va a hablar precisamente de, este, el tecnológico de Monterrey en Canadá. Cuáles son sus proyectos, qué es lo que está haciendo Tech de Monterrey, que desde hace un par de años tiene una gran presencia aquí en Canadá. Y, bueno, pues adelante, este, sin más ni más, adelante, Claudia, por favor. No se te escucha, Claudia. No se escucha, si nada, vos quitas el on mute en tu micrófono. No se escucha, si nada, vos quitas el on mute en tu micrófono. Claudia, en tu pantalla está lo que es el video y el micrófono. Nada más si lo habilitas tu micrófono, estaría perfecto. No te escuchamos. ¿Listo? Ahí me escucha, ¿me ve? Ya, ya te escuchamos. Perfecto. Ahora comparto mi pantalla. Ya está compartida. Ya está, ya está, la pantalla ya está. Ya está compartida. ¿Estamos bien ahí? Sí. Todo bien. Ok. Regreso. Bueno, como les decía, gracias por la invitación al Tech de Monterrey. También me va a acompañar el doctor Neil Smith para darles una presentación sobre, bueno, la presencia que tiene el Tech en Canadá ahora y nuestras iniciativas para continuar la movilidad de nuestros alumnos y la internacionalización de nuestra institución con base en nuestra visión, que bueno, es formar personas íntegras, éticas y competitivas internacionalmente. Es que veo aquí a José Miguel en mi pantalla, que me roba espacio, para leer bien, visión humanística también. Y bueno, rápidamente una breve introducción del Tech. Nuestra presencia está a través de 26 campus en todo el país. Creo que aquí todos, público más bien mexicano nos ubica. Pero bueno, recordar que tenemos seis escuelas de arquitectura y arte y diseño, ciencias sociales, gobierno, humanidades y educación, ingeniería y ciencias, medicina y ciencias de la salud y negocios. Nuestra matrícula es aproximadamente de 90 mil estudiantes, desde preparatoria hasta estudiantes de posgrado. Y bueno, aquí pueden ver algunos números de los profesores con los que contamos en estos 26 campus. Y la oferta que tenemos va desde preparatoria hasta doctorados, de los cuales les va a hablar más adelante el doctor Neil. Y bueno, algunos de nuestros principales rankings que ubican al Tech de Monterrey internacionalmente y en México somos la universidad privada número uno y la número 28 privada en el mundo de acuerdo al QS, a la calificadora QS. Y por cuarto año consecutivo estamos dentro de las primeras 200 universidades con el número 155. Este año es el número que logramos. Pasamos de, en los últimos 10 años avanzamos bastante bien. Y bueno, algo en lo que destaca y distingue bastante el Tech de Monterrey es en el número que ocupa como reputación para que los alumnos consigan un trabajo después de graduados. Es el número 40 también para QS. Y el 94% de nuestros alumnos después de graduar reciben una primera oferta de trabajo. Emprendimiento también es una de las áreas en las que destaca el Tech. Aquí les puedo dar un número importante. Me voy a ir un poco rápido porque quiero dar un buen tiempo a mí, al doctor Neil. Nuestra presencia internacional, bueno, aquí pueden ver, contamos con 660 acuerdos activos al día de hoy en 48 países. Nuestros alumnos van al extranjero, tienen grandes oportunidades de internacionalización. De la matrícula que les mostré de alrededor de 90 mil estudiantes, cada año 11 mil viven una experiencia internacional. Y recibimos en alguno de nuestros campus alrededor de 5 mil estudiantes internacionales de estos 48 países. Alrededor del 58% de nuestros alumnos se gradúan con alguna experiencia internacional, ya sea un verano, ya sea por un semestre, alguna de las oportunidades que el Tech de Monterrey les usa. No sé, me sale que el video no funciona. ¿Me siguen escuchando? Sí, te sigamos escuchando. El video no funciona efectivamente. Estamos en una diapositiva. Dios, a ver. De nuevo, regreso. ¿Ahí está bien? Afirmativo, está la presentación nada más. Está la presentación y me escuchan? Sí, te escuchamos. Perdón, ahí voy. Este, y ahora sí ya vamos a lo que es nuestra presencia en Canadá. El Tech de Monterrey, pues, busca relación con Canadá desde hace 25 años. Tenemos al día de hoy 65 convenios activos. Más adelante les mostraré con qué universidades. Y anualmente alrededor de 1,500 estudiantes de todos los niveles, desde preparatoria hasta posgrado, vienen a estudiar a Canadá. 454 el año pasado. Este año, pues, ya hubo cambios debido a la pandemia en cuanto a movilidad. Alrededor de 454 estudiantes de pregrado vinieron a hacer algún programa aquí en Canadá. Hay dos oficinas de enlace. Una está ubicada en Montreal, en la Escuela de Extensión de la Universidad Laval, que es donde estoy yo como directora. Y hay otra oficina dentro del campus, campus de UBC. Y, bueno, ¿a qué vienen nuestros alumnos? Pues, vienen a hacer estancia de intercambio tradicional. Es decir, viene un alumno del Tech y un alumno canadiense va a cualquiera de nuestros campus. Vienen a hacer prácticas de investigación, prácticas profesionales, cursos que diseñamos o que se diseñan especialmente para alguna escuela o algún curso en particular que el Tech requiera. Team Teaching, es decir, que entre colegas que se conocen diseñan un programa para dos, tanto de la Universidad Canadiense como del Tech y hacen un programa en conjunto. Y ahora, bueno, desde hace tres años estamos haciendo intercambios virtuales, que ahora van a estar todavía con más fuerza por la situación actual. Y, bueno, esas son como las oportunidades que nuestros alumnos, tanto en Canadá y en general, pueden vivir en el extranjero. Estos son nuestros principales socios aquí en Canadá para alumnos de pregrado y alumnos de posgrado. Desde la Universidad de Toronto, McGill, UBC, les dejo un minuto la filmina para que puedan ver cuáles son las principales universidades con las que estamos trabajando estos programas que les mencioné. Y un convenio muy importante es el que se tiene con el Buro de Cooperación Interuniversitaria de Quebec, que nos permite también enviar alumnos a todas las universidades basadas en la provincia de Quebec, además de convenios bilaterales con algunas universidades también de Quebec, como la Universidad de Montreal, la UCAM. Ya llegando al punto de qué es lo que buscamos hacer aún más en Canadá, cómo queremos ampliar la presencia del TEC en Canadá, pues es a través de mayor programas de investigación, colaboración conjunta, incrementar la movilidad de alumnos que van a Canadá y que van a México, y prácticas profesionales para nuestros alumnos. Actualmente ya contamos con prácticas de investigación para nuestros alumnos a través de un convenio bilateral con McGill que nos permite enviar a 10 alumnos de pregrado al año. Generalmente han estado el verano por 12 semanas y en todas las disciplinas está abierto ese programa. También tenemos un convenio bilateral con MyTax, que quizá a muchos de ustedes les suene esta organización, a través del programa específico de Global Link, que es para alumnos también de pregrado, y el año pasado estuvieron 102 alumnos en diferentes universidades de Canadá, realizando una práctica por 12 semanas. De esos 102 alumnos, 32 alumnos ganaron una beca de 6 mil dólares, con las que pudieron pagar un estipendio semanal, lo que se les daba, el boleto de avión, sus gastos por el permiso de trabajo que requerían, el pago por su residencia. Entonces, estuvieron becados prácticamente al 100%, y el resto de los alumnos que no consiguió esta beca, fue becado una parte por el TEC, por la Vicerrectoria de Internacionalización, a la que pertenece todo el área de movilidad, y el alumno pagaba una mínima parte de esa estancia, porque recibían y seguirán recibiendo créditos por parte del TEC de Monterrey. Al venir, ellos acreditan dos materias. Y también hemos aprovechado oportunidades que las universidades canadienses ya tienen estructuradas y organizadas, como escuelas de verano de investigación, que por estos convenios que tenemos con ellas, nos permiten enviar alumnos sin cobrar, y también el TEC de Monterrey les da los créditos por el valor que tiene su estancia en estas prácticas. Entonces, este es un llamado a muchos de ustedes como investigadores o con colegas dentro de las universidades, porque para hacer, buscar y conseguir más plazas para nuestros alumnos, pues necesitamos tener un gran socio que nos dé esa oportunidad, de querer tomar a alguno de nuestros alumnos dentro de su proyecto de investigación. Entonces, si más adelante se interesaran en formar parte, sumarse a esta gran oportunidad para nuestros alumnos, me dará mucho gusto entrar en contacto. La segunda expectativa que tenemos para el próximo año es también dar visibilidad a otras áreas del TEC, en otras disciplinas, gracias a la relación que tenemos ya actualmente con tantos socios, pero que esa vinculación sea en otras áreas. Por ejemplo, hay otra oficina del TEC en la Universidad de San José, y se formó una serie de webinars este año. Entonces, esto se logró a través de colaboración conjunta que ya existía entre profesores, colegas. Recientemente hubo otra que se organizó entre el TEC y la Universidad de Alberta. Pueden ver aquí el flyer. Y también fuimos invitados por el Canadian Bureau for International Education para hacer otro webinar con un especialista del TEC sobre los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, igualmente, si en algún momento ustedes ya tienen algún colega dentro de la institución con quien quisieran trabajar algún webinar que más adelante, bueno, pues diera oportunidades de colaboración conjunta a largo plazo, el TEC de Monterrey está abierto a poder apoyar estas iniciativas. Nuestro tercer objetivo será continuar atrayendo más estudiantes internacionales al TEC. El envío y la recepción de alumnos no está en balance, ¿no? Obviamente son muchos más los alumnos del TEC que vienen a Canadá versus los alumnos canadienses que recibimos en el TEC. Y bueno, nuestra misión es que eso cambie y que a través de las oportunidades que el TEC tiene para alumnos internacionales podamos atraer a más estudiantes canadienses. Estas son las oportunidades que el TEC tiene abiertas, que es nuevamente el intercambio tradicional, que se mantenga un balance positivo, es decir, si nosotros enviamos cinco alumnos al año, que es más o menos lo que las universidades aceptan bajo este programa, pues sean cinco alumnos también canadienses los que vayan ese año, no dos o tres, sino que logremos mantener un balance uno a uno. Un programa que afortunadamente ha sido exitoso tanto en Canadá como en otros países es el iExperience in Chiapas, que es con enfoque a innovación social. Es otro programa también disponible para todos los alumnos internacionales. También ofrecemos prácticas de investigación, prácticas en empresas y estamos muy abiertos a que entre colegas diseñen co-teaching, donde puedan haber una parte del grupo sean alumnos del TEC y otra parte de los estudiantes sean alumnos canadienses. Y bueno, como siempre, un programa muy tradicional es el de español como segunda lengua. El programa, el iSummer School, es nuestra escuela que corre cada verano. Ese también es un programa que nos gustaría recibir alumnos. Perdón, ¿todos me están escuchando bien ahí? Sí, es que no escucho ningún ruido. Sí, se tienen los micrófonos pegados. Ok, perfecto. Y bueno, en este caso nosotros consideramos que la academia, los profesores, son unos grandes promotores de todas estas universidades. Entonces, si dentro del público hay profesores que quisieran conocer mejor todos estos programas y apoyar la internacionalización de los alumnos canadienses para que salgan, bueno, pues serán muy bienvenidas las ideas que puedan darnos, los tips que puedan darnos y que sean ustedes mismos promotores de esta internacionalización. Algo que quizá ya hayan escuchado en algún otro foro es que los alumnos canadienses salen muy poco durante sus estudios. No son, no tienden a salir por diferentes motivos. Quizá porque el 40% de la matrícula de estudiantes de universidad son extranjeros. Entonces, para ellos ya fue un gran paso salir de su país, conseguir una visa de estudiante para hacer toda su carrera en Canadá. Entonces, no tiene como plan prioritario que durante esos cuatro o cinco años de estudios, seis meses o un semestre, incluso un verano, lo va a estudiar todavía más lejos, ¿no?, en otro país. Entonces, parte de eso es un poco un freno para que los alumnos canadienses no se muevan tanto en el mundo como afortunadamente nuestros alumnos entran ya al TEC de Monterrey con esa expectativa de salir en algún momento durante sus estudios. Entonces, pues hay muy buenas oportunidades que ofrece el TEC y la academia puede ser un gran colaborador para promover estas oportunidades. Disculpa, Claudia, quedan cinco minutos nada más. Ok, perdón. Las prácticas virtuales es un proyecto también, especialmente en este momento. Esperamos tocar base con emprendedores y con trabajadores talentosos que igual quieran apoyar a alumnos del TEC de Monterrey para realizar alguna práctica virtual. Hay diferentes formatos y obviamente tenemos de todos los perfiles esperando una oportunidad. Y una invitación muy rápida, y esta es para cerrar mi parte, son dos eventos de los más importantes quizá para el TEC. Uno es para emprendedores, se llama ING Monterrey, que tiene lugar en noviembre, y el CIE, que es un congreso en innovación educativa, que tendrá lugar en diciembre. Entonces, esta información la voy a poder compartir con CinexCAN para que la haga llegar a más público. Dejo la palabra, aquí están mis datos, y dejo la palabra al doctor Neil para que les dé una introducción muy rápida sobre todo el área de posgrado en el TEC. Ok, gracias, Claudia, y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para platicarles esto aquí. Les voy a platicar principalmente de la Escuela de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey, algunas oportunidades de colaboración que podemos generar para profesores y estudiantes que están en Canadá. Siguiente filmina, por favor. Ok, esto es un listado de los programas de posgrado en ingeniería que tenemos actualmente. es la maestría en Ciencias de Ingeniería, que el nombre no describe todo lo que contiene. Contiene ingeniería industrial, telecomunicaciones, energías limpias y uso sustentable del agua, mecatrónica y manufactura avanzada. Son muchos temas que están dentro de una misma maestría. También hay otros programas que el mismo nombre del programa lo describe suficientemente bien. Por ejemplo, la maestría en Ciencias Computacionales, la de Nanotecnología y la de Biotecnología. Y también tenemos doctorados en Ciencias de Ingeniería que tienen esas cuatro líneas antes mencionadas. El doctorado en Ciencias Computacionales, el doctorado en Nanotecnología y el de Biotecnología. Si quieren más información, tenemos esta página de internet que se puede consultar y vienen descripciones completas de todos los programas. Para darles una idea de la investigación que se hace en el TEC, tenemos estos grupos que voy a mencionar en inglés porque así son los nombres oficiales de los grupos para darles más proyección internacional. Advanced Manufacturing, Applied Biosciences for Health, Automotive Consortium for Cyber Physical Systems, Bioengineering and Regenerative Medicine, Bioengineering, Biosystems and Synthetic Biology, Bioinformatics for Clinical Diagnosis, Biomedical Engineering, Intelligence Systems, Machine Learning, Nanosensors and Devices, Nanomaterials, Nanotechnology for Device Design. Ok, siguiente firmina, por favor. Ok, Nutriomics and Emerging Technologies, Optimization and Data Science, Photonics and Quantum Systems, Product Innovation, Robotics, Sustainable Territorial Development, Telecommunications for the Digital Transformation, Translational Omics, and Water Science and Technology. Y si requieren más información sobre estos grupos, tenemos esta página de internet donde vienen descripciones completas de todos. Esto principalmente es para darles una idea de los temas que estamos manejando en la Escuela de Ingeniería. Y en la siguiente firmina, por favor, aquí es donde les comento las oportunidades de colaboración que les queremos ofrecer. Si hay cualquier persona interesada, podemos hacer intercambio de estudiantes y profesores. De hecho, ya existen convenios con varias universidades en Canadá. Por ejemplo, en mi propio caso, acabo de tener un alumno doctoral en la Universidad de Laval. Y otros profesores también mencionaron que han mandado alumnos a diversas universidades en Canadá. Entonces, es algo que hemos hecho bastante. Y nos gustaría seguirlo haciendo. También tenemos investigación y publicación colaborativa. Entonces, si alguien quiere colaborar en algún tema de investigación, estamos muy abiertos a esto. También puede haber oportunidades para escribir propuestas, para obtener fondos en conjunto. Preparación de talleres, workshops que se pueden ofrecer en línea, por ejemplo, o presencial, una vez que todo esté más normal. Preparación de webinars, team teaching de cursos. En realidad, nos interesa mucho la interacción internacional. Entonces, si tienen cualquier interés en esto, me pueden contactar o a Claudia, y lo canalizamos de la mejor forma para ustedes. Ok. Y estos son mis datos de contacto. Entonces, con mucho gusto, si se quieren comunicar conmigo, con mucho gusto platicamos y podemos aprovechar estas oportunidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Neil. La excelente presentación también. Y ver que, nuevamente, el Tecnológico de Monterrey ofrece también mucha innovación en ciencias. Y abre también estas disciplinas y también se especializa todavía más, va más, más, más puntual. Está muy interesante su ponencia. Y, efectivamente, por parte de Seymescan, haremos, este, la, 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 abriremos la publicación para que estén interesados en, obviamente, las universidades, pero otros contactos que tengamos también en otros centros de investigación, porque no, también para que hagan estos intercambios y estas ciencias. Muchas gracias. Y, no sé, como repito nuevamente, vamos, nos vamos al siguiente ponente, los siguientes ponentes, perdón, y, este, dejaríamos también un par de minutos para las, las preguntas y respuestas al final, por favor, si gustan, es permanecer aquí. Y, bueno, pues, daremos paso también a Juan Francisco Robles y Jesús Martínez Patiño. Ellos son de la Universidad de Guanajuato, en Canadá. Otra universidad que está abriendo brecha y que se establece en Canadá para dar a conocer también qué es lo que hace la Universidad de Guanajuato. También otra universidad muy, muy renombrada y que año con año también se logra despegar. Enhorabuena y bienvenidos también a este decimoquinto edición de nuestro congreso CIMEX-CAN. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buen día, buen día a todos. Sí me escuchan adecuadamente, ¿verdad? La presentación también. Sí, claro. Y se ve bien la pantalla también. Muy bien. Pues, bueno, quiero agradecer a nombre de la Universidad de Guanajuato la invitación y la oportunidad de poder colaborar y participar en este congreso. Agradezco a todos los organizadores por este espacio. Y, pues, bien, como lo han citado, la Universidad de Guanajuato es una universidad de gobierno que pertenece al Estado de Guanajuato, en la zona central de México. Es una universidad pública. Y, bueno, también haciendo mención respecto a los rankings, en los últimos años, nosotros ahorita ocupamos el número 89 de las 100 universidades, de las 100 mejores universidades a nivel Latinoamérica, ¿no? Nuestra matrícula ha ido creciendo de manera exponencial. Ahorita nos encontramos con 41.600 estudiantes. Esa es nuestra matrícula. Obviamente, pues, nos encontramos por debajo de otras universidades públicas, como la UNAM o la de Guadalajara, o la de Nuevo León, pero en ese rango hacia abajo, ahí nos encontramos con el tema de la matrícula, ¿no? En el tema de internacionalización, es importante citarles que, que de manera importante, la instrucción del rector general, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, nos ha instruido a que los convenios que tengamos en el ámbito internacional vayan más, no solamente en el documento, sino fortalecido con acciones, con proyectos, con actividades que no solamente beneficien a nuestros estudiantes, sino también a toda la comunidad universitaria. Es decir, estudiantes, profesores, administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que actualmente contamos con 315 convenios a nivel internacional, ¿sí? Con diferentes países, Canadá, con Canadá tenemos varias universidades, este, con convenio. Un alto porcentaje es en el tema de idioma, pero también en el tema de investigación y también, este, en otros ámbitos con proyectos ya muy bien definidos que en un momento más estaremos comentando, ¿no? De tal manera que, en este ámbito de la internacionalización, con Japón, Alemania, etcétera, etcétera, un punto importante ha sido para nosotros el lado norte de nuestro continente, ¿sí? Y Canadá juega un papel fundamental que ya como tradición en la Universidad de Guanajuato, y así lo quiero mencionar, a mí me tocó hace 15 años, pero ya, ya, este programa ya tiene cerca de 30, en el que nuestros estudiantes, nuestros profesores, y la parte administrativa también viaja a Canadá para el tema de idiomas, llámese inglés, llámese francés, y ahora hemos estado con una visión distinta. La visión distinta ha sido también incorporar programas, proyectos que nos ayuden a tener una colaboración toda mucho más cercana en el ámbito de la investigación. Y es por eso que desde el año 2018, y me voy a la siguiente diapositiva, desde el año 2018, nuestro rector general nos dio la encomienda de, bueno, crear un ecosistema, ¿sí?, que llamamos vinculación, innovación, desarrollo y aplicación del conocimiento. Y a través de este ecosistema, aunado a nuestra dirección de internacionalización, trabajamos de la mano con la dirección de internacionalización, vamos a buscar esos sectores locales que de manera local e internacional tienen vínculos con Canadá, por decir un caso en el tema que nos ocupa hoy en el país de Canadá, ¿no? pero también con otros países. Pero fundamentalmente en este tema se crea este ecosistema para motivar, para conjuntar toda la parte de nuestra universidad en el ámbito de vinculación, de innovación y de aplicación del conocimiento. Este ecosistema tiene una particularidad y por eso se los quisimos exponer en el entendido de poder colaborar con otras universidades, colaborar con distintos gobiernos, pero sobre todo con toda la gente de Canadá. Y es importante que en nuestro caso como ecosistema tenemos dos parques tecnológicos. A nivel estado somos la única universidad que tiene dos parques tecnológicos. Nuestra universidad hermana de aquí que acaba de exponer la UNITEC de Monterrey tiene un parque tecnológico en León. En nuestro caso tenemos dos parques tecnológicos y además tenemos una asociación civil que es la nuestra prestadora de servicios. Entonces todo nuestro ecosistema está conformado por dos parques tecnológicos, uno en el tema de energía, uno en el tema de innovación y nuestra prestadora de servicios a través de nuestra asociación civil. Pero además toda nuestra comunidad universitaria que son cuatro campus, dividido en cuatro campus y un colegio de nivel medio superior es quien conforma este ecosistema. Y por eso les quiero compartir en esta diapositiva que nuestra visión es establecer una sinergia entre la vinculación, la innovación y obviamente el desarrollo y la aplicación del conocimiento, pero crear, transferir a todos estos sectores modelos de negocio ágiles, innovadores con toda nuestra comunidad universitaria y así de alguna manera incrementar nuestra competitividad. de tal manera que en este contexto del congreso cuando estábamos preparando esta presentación del congreso yo le decía a Paco que ahorita le daré unos minutos este que no solamente se trata de la colaboración tradicional de mandar estudiantes de mandar profesores sino de compartir conocimiento y compartir conocimiento a través de este ecosistema en donde a través de nuestra vinculación a través de la innovación que se hace en la Universidad de Guanajuato podamos compartirla con nuestra contraparte en Canadá y con las empresas de Canadá y viceversa que el conocimiento que ustedes se tenga en diferentes ámbitos en Canadá llegue también al Estado de Guanajuato. Es por eso que nosotros en esta visión de estar compartiendo con ustedes el día de hoy porque de manera tradicional ustedes saben hay ferias de internacionalización nosotros tenemos una feria muy importante de internacionalización donde también tiene una presencia importante Canadá pero más que el intercambio de estudiantes queremos no solamente el recurso humano que es valiosísimo pero ese recurso humano que se fortalezca en esta actividad articulada y que buscamos de manera eficiente a través de nuestros parques tecnológicos a través de nuestra asociación civil y a través de toda nuestra comunidad universitaria ¿por qué? porque nuestra comunidad universitaria ese conocimiento que se genera en las aulas en los laboratorios en los talleres va de manera importante a nuestros parques pero también la podemos transferir y ahorita hablará Paco de casos exitosos la podemos transferir a empresas la podemos transferir ahorita que estamos viviendo una situación pues totalmente distinta por ahí surgió un modelo importante una propuesta importante en el tema de transferencia de tecnología para el tema de inhibición del COVID etcétera etcétera entonces esta es nuestra razón de ser poder hacer que de manera importante trascender de las personas que aprenden y se forman en una institución en un espacio de libertad y creatividad y que fomente la aplicación del conocimiento a través de la investigación el desarrollo tecnológico y la innovación por eso es importante este tema de la articulación eficiente y bueno ¿cuál será nuestra propuesta de valor y nuestro compromiso? aquí le pusimos nuestros clientes de alguna manera utilizando un lenguaje distinto pero es más que un cliente es una colaboración que estamos ahí pero si nosotros lo vemos con objetividad en un tema de un cliente la respuesta que nosotros tenemos como ecosistema la vemos desde esa perspectiva pero alimentada y arropada en diferentes ámbitos desde la identificación de la necesidad determinación de los objetivos la determinación del método particular la implementación evaluación etcétera etcétera cada caso es distinto entonces la invitación que nosotros hacemos y que exponemos en este congreso es justamente que la Universidad de Guanajuato esta universidad pública que se ha incrementado de manera importante estar en los primeros lugares de los rankings a nivel nacional y a nivel internacional justamente está dando estos pasos de manera exponencial ¿por qué? por este cambio de visión que se tiene desde el trabajo desde el aula laboratorios talleres y que va arropado hacia un compromiso que tenemos con la sociedad guanajuatense y con toda la región e indudablemente con los países que nosotros tenemos convenio les quiero poner un ejemplo ahorita estamos por iniciar la construcción bueno ahorita estamos concluyendo un laboratorio de IOT de IOT del internet de las cosas para el sector energético concretamente y ahorita en los próximos dos meses estaremos iniciando la primera etapa de un laboratorio de innovación y de emprendimiento con una universidad en Estados Unidos y una universidad de Japón y creo que el modelo de MyTax también nos podrá ayudar en el caso de Canadá para ir perfilando a nuestros estudiantes en el ámbito del posgrado con el tema de emprendimiento pero bueno es lo que yo les quiero comentar como inicio y dejarlos con esta imagen de la Universidad de Guanajuato que se está transformando hacia los retos que las universidades públicas el día de hoy tienen en el tema de vinculación y de innovación y los dejo con las palabras de mi compañero el maestro Francisco que les mostrará algunos casos de éxito adelante por favor Paco gracias doctor hola buenos días a todos voy a compartir rapidísimo gracias por la invitación a este evento gracias doctor Francisco Bucán Marín por hacer un favor de invitarnos y al resto les platico súper rápido voy a cargar mi computadora y quiero compartirles algunas reflexiones con las cuales trabajamos en el ecosistema 30 segunditos luego yo tengo problemas de conexión mientras te conectas nada más compartirles si ubican aquí nuestra pantalla en el fondo tenemos nuestro edificio central seguramente todos lo ubican son las escalinatas muy famosas de nuestra universidad de Guanajuato si no conocen Guanajuato el día que lleguen a la ciudad de Guanajuato conocer nuestro edificio central es una experiencia de verdad en el ámbito arquitectónico muy importante en el estado y en la ciudad de Guanajuato una ciudad colonial y bueno aquí tenemos de fondo estas escalinatas muy famosas que incluso por ahí aparecen uno de nuestros billetes en México no sé si están viendo mi pantalla sí sí se ve muy bien ok muchas gracias yo iniciaría a mí me toca hacer la parte operativa del tema de proyectos y quisiera iniciar con algunas reflexiones les voy a compartir algunas reflexiones no es que van a ver mi pantalla con un nombre que creo que salió en dos láminas la primera reflexión es que los proyectos tecnológicos debemos ya asociarlos a realidades y a necesidades sociales cuando vimos el tema de la investigación no solo en la universidad de Guanajuato sino en muchas universidades del país lo que vimos es que estos proyectos tecnológicos tenían un enfoque de todo menos de bienestar social entonces lo que hemos trabajado y la instrucción ahora del rector y del doctor Jesús Martínez es hagamos esto hagamos que los proyectos tecnológicos sean un impacto positivo para la economía para el bienestar social que ya no sean esas investigaciones que se quedaban en las libretas en los libros en los almacenes en los anaqueles de los profesores sino que salgan a resolver esta problemática social entonces para nosotros es muy importante ese tema de las metodologías del problema solución y el tema del FIDES a dónde vas a dirigir tus desarrollos tecnológicos y después yo me eché un clavado para ver quién era Seimex Camp y la verdad es que yo no sé si ustedes han dimensionado pero este monstruo que nosotros compartimos de una manera mucho más sencilla pero este monstruo que ustedes tienen crear lazos profesionales es el tema de la vinculación el tema del conocimiento y desarrollar proyectos creo que es un mundo de trabajo que lo compartimos y nosotros nos sumamos totalmente a sus iniciativas y nosotros también estamos en ese sentido a nivel Estado entonces creo que tiene una labor mucho más ardua que nosotros pero con gusto estamos dispuestos a sumarnos y ese es el tema de nosotros sumarnos a lo que ustedes están haciendo ¿cómo? nosotros lo que hemos hecho es vincularnos totalmente con los sectores estamos de cerca con todas las empresas y sus necesidades para esto pues hemos hecho diferentes eventos tuvimos la oportunidad en el 2019 de tener un roadshow bajío con Volkswagen donde le dimos a conocer a los estudiantes todas las herramientas que existen en el mercado laboral tuvimos una presencia de cerca de 2.300 alumnos en dos días 86 conferencias en esos mismos dos días hablamos desde tema del ego hablamos desde tema de equidad desde el tema desarrollo organizacional tecnología todos los temas en dos días y los alumnos de posgrado tuvimos gente desde la Universidad de Guadalajara Puebla el Estado de México que se acercaron y lo que le tratamos de decir es sean conscientes estudiantes de posgrado de licenciatura en que hay un sector privado que tiene necesidades del lado derecho en la imagen es una empresa que tuvimos que tenía muchos problemas por el tema de una producción en una parte de la producción si se fijan el mismo chico trae lleno de ahí de curitas porque se estaban cortando cada vez que hacían el proceso entonces lo que hacen los profesores investigadores es rápido aportar soluciones para que esto se resuelva otro caso gracias a la vinculación es en una tortillería que le surte a una empresa automotriz muy grande desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana se la pasan empaquetando porque ellos proveen las tortillas para los desayunadores de 3600 trabajadores y los envases lo están haciendo todo el empaquecito a mano y ellos voltean y dicen oye y que en una universidad no existe un desarrollo tecnológico que me haga hacer esto automático que no me gaste 500 mil pesos en bolsas algo así como 25 mil dólares en puras bolsas solamente para empaquetar y tengo que usar cuatro personas cuatro horas imagínate el costo para mí de estar embolsando no tienes algo entonces eso es lo que hemos nos han instruido a estar cerca de los sectores la democratización de la tecnología este evento lo vamos a tener pronto esto es estamos reuniendo a los sectores empresariales gubernamental el tema social para decirle aquí están las universidades públicas aquí están nuestras alianzas con Canadá que eso es lo que buscamos para poderte resolver el problema que tengas por ejemplo un clúster logístico nos dice oye es que yo puse yamers para detectar cuando mis camiones me los roban y ahora el crimen sacó unos anti-jamers y entonces ahora pierdo la señal y no puedo encontrar mis camiones entonces no hay alguien que desarrolle una tecnología así y entonces ese es el tema que estamos haciendo acercándonos al tema productivo y social entonces queremos que la tecnología y la democratización de esta llegue a todos los sectores apostamos a la mentefactura brincamos de una manufactura a una mentefactura esto es desarrollamos el año pasado también la agenda digital para el estado de Guanajuato donde se busca la adopción tecnológica de los sectores con fines de competitividad y productividad hacemos eventos de mentefactura le apostamos a los chicos que han ganado concursos internacionales en temas de medio ambiente con la ONU y lo que estamos haciendo es tratar de impactar en el sector productivo también estamos en la parte de la generación de proyectos de alto impacto creemos firmemente que las grandes innovaciones ocurren cuando llegas a esa próxima etapa de la curva no solo enfocarte en el teléfono sino en lo demás como dice Guy Kawasaki el tema de ve más allá ven las soluciones no solo veas en tu desarrollo tecnológico porque puede ser que eso sea obsoleto y la necesidad sigue persistiendo ahí tienen el caso que les comentaba el doctor un caso de éxito se acaba de transferir esta tecnología que es para una tecnología donde se le aplica superficies y por cierto espacio de tiempo se prevé de temas de COVID esto es relativamente nuevo y yo tuve la oportunidad de platicar con una empresa muy fuerte en México que tiene presencia en varias partes del mundo que hace todo el tema de pisos y temas para cocina yo le decía imagínate que podamos hacer una alianza donde tú impregnes con nuestra tecnología todos tus productos y estarías generando valor entonces básicamente eso es lo que hace la universidad acercar todo el tema de la investigación y el desarrollo hacia los sectores productivos la intención de nosotros es acercarnos más con ustedes y poder establecer algunos convenios algunos acuerdos de colaboración que nos ayuden a llegar al resto de los sectores créanme que ni unidos porque digo yo no veo al TEC de Monterrey que se presentó antes ni a la UNAM ni a nadie como competencia yo veo que ahorita México necesita la alianza de todos los sectores especialmente investigadores educación superior para salir adelante creo que esa es la única solución brincar de manufactura a mente factura es educación pero de mente factura a tecno factura son los investigadores y esa es parte de lo que les queríamos compartir el día de hoy muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juan Francisco y Jesús está muy interesante esta propuesta que la Universidad de Guanajuato está haciendo y nuevamente yo creo que la innovación está en boca de todos en donde me queda marcado de la manufactura a la mente factura una muy muy buena definición y que pues aplaudo esa idea por parte de CIMEXCAN hacia la Universidad de Guanajuato y bueno pues ahorita me gustaría nos gustaría nada más pasar a preguntas por tiempo también como ustedes saben estamos ya retrasados me gustaría nada más dos preguntas y dos respuestas cortas por favor para también empezar a tiempo en el próximo bloque que va a ser a las 2 de la tarde todos invitados todos invitados y los que tengan preguntas también pueden hacerlas vía chat como ustedes saben hacer chat y nosotros haríamos llegar también las preguntas o ustedes mismos también los ponentes que están ahí en el chat pueden contestar esa es una gran también interacción que tenemos ahora con estas facilidades en Teams y otros programas adelante veo al embajador adelante embajador por favor muchas gracias y gracias a todos a las ponentes y al ponente otra vez tres mujeres un hombre está bien me da mucho gusto hay una cierta vinculación muy importante entre la promoción de la presencia académica de mexicanos en Canadá y también de canadenses en México con el tema de la migración y lo decía me parece Natalia al principio como hace unos años que se eliminó el requisito de la visa y todo esto favorece y da un cierto privilegio a los mexicanos o a los nacionales de países que no tienen visa para emigrar acá a hacer estudios y yo lo que quiero es pedirles a todos ustedes todos los participantes que defundamos en las redes sociales la importancia de utilizar los mecanismos adecuados para emigrar a Canadá como una forma de evitar el abuso de las solicitudes de asilo y que nos está llevando a un problema en el que Canadá podría reconsiderar la exención de la visa a México si Canadá tiene una preocupación muy fuerte y se aumentan aumentan ahora con el cierre de fronteras ha bajado lógicamente pero muchas personas que vienen que quieren trabajar en Canadá y que en lugar de pedir un permiso de trabajo que es posible obtenerlo porque la fuerza de trabajo mexicana es muy valorada optan por lo que decía Clemencia cuando nos habló de la inmigración de recurrir a empresas que les hacen chantajes les hacen fraudes les roban el dinero en lugar de recurrir al camino adecuado que a lo mejor es más sencillo más rápido y más barato y entonces se van por la solicitud de asilo dan una imagen del país peor de la que tenemos en temas de seguridad y de persecución política y de falta de libertades y demás un país donde la gente huye pidiendo asilo y dañan por ejemplo a todos esos estudiantes y otras personas que quieren venir a Canadá a emigrar a trabajar a colaborar a estudiar en fin entonces encuentro esa vinculación en los temas les agradezco mucho y los invito a que en las campañas de redes sociales animemos a los mexicanos que nos siguen a que emigren con los canales adecuados porque Canadá tiene un abanico muy grande de posibilidades para gente especializada y para gente no especializada Canadá requiere de todo entonces reuniendo los registros es posible venir a Canadá muchas gracias muchas gracias señor embajador muy bien muy bien Arón también tienes otra pregunta comentario adelante un comentario rapidísimo Juan y Jesús felicidades por su exposición solamente comentarles probablemente ya conocen al buen Jorge Alejandro Preciado López que es astrofísico egresado de la Universidad de Guanajuato quizá invitarlo en la medida de lo posible de su agenda de trabajo a que se sume a este excelente proyecto él actualmente bueno vivía en Waterloo ahora está viviendo en Toronto ya estaba en el perímetro ahora está en otro lugar de trabajo y bueno nada más como para sugerirlo si es que no lo habían contemplado muchas gracias y felicidades por la iniciativa muchas gracias muy oportuno tu comentario efectivamente esto sirve también se me escane efectivamente la intención de crear estos lazos adelante si alguien no tiene más preguntas si me permiten nada más comentar si comentar respecto a nuestro este que nos acaban de citar a un egresado nuestro profesor incluso también la universidad recientemente tiene un par de años que implementó la UG por el mundo entonces en un congreso que la próxima semana vamos a tener aquí en la en la ciudad de Celaya de manera virtual también tenemos casos exitosos de egresados que están uno por ejemplo está en Canadá este otro está en Bélgica otro está y así entonces hemos recopilado todos estos casos exitosos de nuestros egresados y lo hemos llamado así este la UG por el mundo porque nuestros egresados se van posicionando en diferentes países y de manera muy exitosa agradezco mucho tu comentario y sin duda estaremos con esa conciencia muchas gracias muchas gracias ¿puedo hacer un comentario? si adelante Natalia muy ad hoc a lo que dice el señor embajador realmente creo que si es responsabilidad de todos nosotros los mexicanos que de alguna manera ya hemos cruzado este largo camino de migrar y hemos logrado el éxito pues decirles a los mexicanos que las las maneras más fáciles para migrar son la educación realmente esa es una manera muy segura es no hay pierde estudias y te dan el permiso de trabajo y después con ello puedes ampliar para tener el permiso la residencia permanente pero hacer un llamado a que no se vengan de manera informal a que no piensen que es sencillo porque yo me acuerdo que cuando trabajan en el consulado muchísimos mexicanos vendían todo y decían ya estoy aquí ahora ayúdenme a conseguir trabajo no o sea realmente hay muchas maneras de migrar pero migrar formalmente y aprovechar esta situación que tenemos ahorita los mexicanos repito de que gracias a nuestros gobiernos no tenemos la visa pero como dice el señor embajador si es cierto hay un posible hay una posibilidad de que se pueda volver a poner la visa otra vez si no somos disciplinados y comentar a Juan Francisco que sería bueno que nos reuniéramos sobre todo porque tú vivías en la región de Waterloo y ahora estás en Toronto la vicepresidenta internacional de Conestora College quiere estudiar en la Universidad de Guanajuato decirle también a Jesús me parece que hizo la intervención tengo estudiantes de Celaya incluso que ya llegaron aquí a Conestora College la intención realmente es ofrecer a los latinos esta opción más barata y con mayor empleo que es Conestora College y decir que pueden migrar a través de la educación que es la manera más segura y más sencilla y para poder aprovechar estas oportunidades ese era solo mi comentario muchas gracias Natalia dejamos Francisco Ucán tiene una pregunta adelante Francisco por favor bueno la pregunta ya casi la contestaron entre las últimas pláticas que están haciendo entonces es un comentario para cerrar esto antes de irnos a almorzar y la verdad es que lo que mencionaba el embajador como los diferentes participantes nosotros en CEMEX CAMP siempre hemos mandado las ligas que están en el gobierno canadiense como las que están en la página de México incluso la liga que representa la embajada de Canadá en México para que tengan y no contestamos las preguntas directamente porque eso sería una especie de consejo que estamos dando nosotros como organización más bien direccionamos las preguntas y esa página les contesta todo lo que mencionaba Natalia también es muy importante porque muchos profesionistas que vienen aquí vienen desinformados de que si pueden o no practicar lo que han estudiado en las universidades en institutos en México y se encuentran con una pared muy difícil de que no les reconocen ciertas credenciales entonces hace falta que cuando ellos digan soy un arquitecto que voy para allá decirle mira oye esta es como se maneja la carrera y aquí está la página porque es pública en la página de gobierno canadiense entonces eso ayudaría también a que se pongan más al día con todos los requisitos que tienen que hacer es mi comentario muchas gracias Francisco muchas gracias ha sido enriquecedor verdaderamente este bloque y los invito también a que sigamos compartiendo nuestros correos nuestros comentarios los hagamos público porque si efectivamente teniendo la información teniendo la referencia también bueno pues todavía podemos hacer por nuestra parte efectivamente nada más reitero lo que dice Francisco Zemezcan también va a dar la referencia a los sitios oficiales de referencia y pues muchas gracias nos vemos tomamos una pausa para la comida un refrigerio y nos vemos a las dos en punto aquí continuando con el siguiente bloque muchas gracias por estar aquí en este día pero también invitados todos los ponentes también pueden continuar viendo las las siguientes ponencias muchas gracias hasta pronto gracias excelente muchas gracias muy interesante veo que está ahí perdón está ahí por ahí Paco que está conectado desde Australia y creo que también está este pulido que está conectado desde Madrid en las horas pueden seguir en el sitio blog la presentación que tienen en este momento aquí en Canadá bueno aquí en donde estamos en esta parte de el horario de Ottawa son la una y media así que pueden ver el programa en línea y de acuerdo a eso para sus tiempos la conexión se queda abierta vamos a estar proyectando algunas fotos de congresos anteriores a ver a quién reconocen en ellas sin duda pero la conexión se queda abierta de cualquier manera perfecto perfecto también dejamos conexión abierta entonces muchas gracias por la invitación muchas gracias a ustedes Francisco la verdad muy muy grato también saber de la Universidad de Guanajuato y saludos desde Montreal gracias seguramente tendremos noticias muy pronto yo creo que nos surge seguro que sí gracias hasta pronto